Estamos llegando al final del ciclo, las puertas ya están culminando, están ya que no tienen para dónde hacerse y nos van a patear a diestro y siniestro a donde puedan, tanto a nivel individual a todos los seres de luz como a todo lo que represente una amenaza de luz para ellos. Entonces, esto es parte de lo que estamos viviendo. Y energéticamente, ¿cómo te has sentido? Porque estamos culminando energéticamente un ciclo muy potente. Entonces, nuestro cerebro y nuestros cuerpos está eliminando toda la vieja densidad, toda la vieja estructura, porque necesitas limpiar y depurar esas viejas formas, pensamientos, esas viejas creencias que realmente ya no traen nada a tu vida y es el momento de ponerse en acción. Entonces, esta vieja energía necesita soltarse antes de que venga el portal del 8-8, que además es muy importante porque acuérdense que también se los dije, estamos a punto de iniciar el año nuevo, el 26 de julio, porque el año nuevo maya inicia ahí, ¿no? Entonces, termina este ciclo, el 25, pero previo a eso, también tenemos la segunda luna llena en Capricornio, donde culmina un ciclo de cuatro años. Entonces, todo tiene que acabar.